¡Listo y dispuesto! ¡Listo! ¡Vámonos, Tomisich! Él viene con los Tomisich, para entrar en calor, listo y dispuesto también, tiene con su mejor pinta, con su pelito bien parado, ¡Rodrigo Díaz! ¡Hola, hola! ¡Buenos días a todos! ¡Arriba, con ánimo! ¡Bailando la botella! ¡En este día hay frío! ¡Hola, Pato! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenido, Rodrigo Díaz! ¡Dice! ¡Brazo arriba! ¡Eso! ¡Cruzamos! ¡Girando, muy bien la cintura! ¡Percibio! ¡Brazo arriba! ¡Cruzamos el brazo! ¡Eso! ¡Girando! ¡Atención, público! ¡Viene el coro, dice! ¡Arriba! ¡Pechito! 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 ¡Hasta el fondo! ¡Siritón! ¡Eso! ¡Trazo arriba! ¡Como dice el campo! ¡Arriba el brazo! ¡Eso! No lo cancio traicionado No lo cancio traicionado No lo cancio traicionado dice 1, 2, 3 Pásame la botella No lo cancio traicionado Pásame la botella Atención Incipio Arriba los brazos Tirando A ver, vamos a irse como son Pásame la botella Arriba Voy a beber, no beberá Pásame la botella Voy a beber, no beberá Atención, Filita, Filita Vamos, Montes Filita, Filita, Filita Vamos, Roberto Pechito, a ver, a ti Pechito, Pechito Eso Pásame la botella Marcel Perfecto ¡Perfecto!